Sí, ya se conecta otra cosa. Diles por qué es que se les conecta. Mira, mira. No, no, no me gusta este porqué. Este está todo conmigo. Ok. Ya empezaron a conectar otra vez. Mira, mira, ¿cómo se hace? En vivo, ¿no? Ya se volvió a conectar. Buenas noches, saludos de Monterrey. Yohannis Salazar. Buenas noches a todos. Estamos teniendo problemas con internet porque se nos ha desconectado dos veces. Esperemos que ya no vuelva a fallar. Gracias por estar aquí. Permítame un segundo. ¿Este qué es? Ese es blanco. Este que traen, este polio no me sirvió. Estras. ¿Están bien? Tengo que decirlo, porque puedo decir. ¿Están bien? Es que está malo después de acá. Ajá. ¿No, tú es de aquí? Sí. ¿Está bien? bueno voy a ocupar tres ceras si? si 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 la voy a sacar asi ok para luego recortar acá lo aqui ya tengo ya no sabes cuando fue? no ya no, espero que ya no buenas noches, saludos desde Monterrey, Juan y Salazar hola hola Juan y acá, dice que batallando con el internet Marleny Sánchez, hola excelente noche leticia se corta, que va a hacer ah ahorita les voy a decir si se corto se nos corto la transmision pero ya se volvio a conectar ahorita vamos a esperar que los demas se vuelvan a conectar estamos termoformando la rosa eh si esta bien? si esta bien? sabe que esta era eso les pedimos unas disculpas a todas porque se nos desconecto se nos apagó no se el internet y ya no jaló pero ya se volvio a restablecer ya se volvio a caer y si nuestro cépalo voy a saber cuando se desconecte y dice ya volví gracias no se me vayan ya ven este internet muchas gracias Mónica que bueno que ya están de regreso esperemos que no se vuelvan a desconectar vamos termoformando nuestros cépalos Angie Angie si Angie hola Angie hermosa si nos fuimos pero ya regresamos otra vez vamos a hacer nuestras hojitas con este molde gracias por estar aquí con cual molde? con el molde de la hoja de como se llama? no se el lirio? no es el lirio? no es pues la hoja de San José? no, 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 no me enredes no me enredes me doy no se como se llama? de Alcatraz? Jumbo? si Paula se me desaparecieron si pero ya estamos de regreso no fueron ustedes fuimos nosotros que nos desconectó el el internet pero es de el internet o de aquí? no, es del internet de la conexión nuestras hojas gracias, gracias ya están conectando casi todos gracias ojalá ya no se para esta cosa angie angie pregunta como están? angie vamos a recortar nuestros pétalos de la rosa angie dice ya le extrañaba ay ustedes angie también mucho se acostumbra a uno a aquí estar este echando mentira no te creas primero termoformo y después voy a pintar aquí ah aquí la tengo ah aquí la tengo porque yo si pero porque porque yo quiero mi hoja grande y entonces la hoja esta universal pues me sale mucho más chiquita entonces yo la quiero un poquito más grande por eso y nada más marcada esa ya ven que esa marca muy este muy tenue pero se ve muy bonita la hoja se ve muy bonita maria candelaria valencia castro feliz año y muchas bendiciones para este 2023 ay gracias feliz año para todas que ojalá y nos vaya bien y hay que pedir para que nos vaya bien mary vásquez dice que se ve borroso oye si no sé si todavía pero es el internet yo creo que ya lo vamos a tener que cambiar no te dije porque se sale es que se sale del internet si pues y no debería bien entonces ya es la hoja del catraz la que tienes ahí si la hoja del catraz entonces bueno aquí ya tenemos nuestros dos cépales nuestras dos hojitas voy a ponerle vamos a dejen prender mi plancha vamos a ponerle para este mientras se nos calienta la plancha de repente se ve como borroso pero ahorita voy a tratar de de compensar y como que se detiene si le pusiste los datos también si ya le puse los datos de esa de tu teléfono ajá voy a poner los tuyos le voy a poner los míos también ajá si no uno otro porque no entiendo porque Mónica Gómez se quiere cortar la transmisión otra vez si si como que se quiso cortar otra vez Ricardo Carrillo hola maestra buenas noches saludos saludos que gusto que estés aquí Ricardo feliz año gracias gracias ahorita vamos a arreglar esto entonces vamos a ya está bien o no si si ahorita si déjenme limpiar chicas porque si no voy a poner esa pobre flor toda por ningún lado puse tus datos puse los míos y ya cualquier cosa a ver si vamos aquí a pasar nuestra planchita y vamos a hacer así a jalar a tratar de abrir el pétalo carmelina gonzález maestra ya le di de cenar a mi esposo para ver el vídeo completo ah que bueno no que bueno y que guapa se ve que nos queda gracias gracias que nos quede así eh va a parecer como una charlupita no se que pero pero va a quedar bonita si no digo yo quien julieta saucedo hola maestra buenas noches gusto en verlos así es la vamos a hacer y a tratar de abrirla el pétalo o sea así no se nos rompe y van a ver porque yo lo que quiero es que la flor nos quede un poquito más abierta julieta saucedo hola maestra buenas noches gusto en verlos hola guapa hola hola gracias gracias mons martínez dice hola mis buenas noches de diorizaba veracruz muy buenas noches saludos saludos hasta orizaba entonces ya tenemos así nuestras este pétalos de la rosa entonces ahora vamos a pintar Mónica Gómez es hoja del catraz si es hoja del catraz hoja del catraz Ángela Guevara acá se ve muy bien ay que bueno Ángela es que ese problema no ahora el teléfono si se me estuvo saliendo varias veces que no se ni por qué vamos a pintar con este amarillo claro de la marca de oleo este nada malas puntitas si ahorita se los voy a mostrar lo que no quiero es que quede muy muy fuerte vamos a pintar por los dos lados eh derecho y y trasero poquita poquita pintura nada más con lo que agarre su no hay que poner tanta y con la que pusieron esa banda con ese mismo van a terminar de pintar el pétalo para que no nos quede tan tan fuerte si 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 se ve si pregunta Mónica Gómez maestra que ideas trae para el día del amor y la amistad pues andamos viendo todo eso hay que hacer unos arreglos bonitos este que que se animen los muchachos a comprárselos a las muchachonas si tienen ideas háganmelas llegar también para ponerlas en práctica Gloria Alicia Cano Moreno dice hola voy a saludar quien quite y me dice guapa jeje bendiciones si te digo guapa como no hola mis bellezas Janeth Bizansay Rubio hola Silvia un beso desde Cuba en este 2023 muchos éxitos gracias gracias también para ti tenía rato que no te te escuchaba eh bendiciones Angie Angie que bonito color si mira Angie queda bonito pero todavía le vamos a meter otro Angie como ves ahorita ahorita les voy a mostrar al ratito otro que hice que a ver si les gusta y para para sacarlo Leticia se hace muy guapa y talentosa señora Silvia ay gracias de talentosa pues ahí le hacemos la lucha de guapa doña Lupe Lizárraga lo está viendo y Checo también lo está viendo ay saludos Chocolatito Endoc hola maestra muchas bendiciones para ustedes ay gracias Chocolatito me quedé nomás esperándote Chocolatito voy a ir a México a conocer la serie me encanta ir a México si Chocolatito Chocolatito y Medina prima bendiciones feliz año 2023 un abrazo ay un abrazote fuerte para ti prima bendiciones que estés bien feliz año saludos a toda mi familia de allá a tu mami ya volvemos de vuelta a escucharnos ¿verdad? benditas redes sociales si tenemos un pendiente también con la señora de Chocolatito Endoc que iba a venir para llevarla ahí al a pasear al centro a comprar zapatos pues es que aquí venden zapatos ya pusimos este tono ahora vamos a pasar a lo demás dice Angie que hoy si exageras de guapa ay es que ahora si me peiné Angie pregunta por Checo que salude por ahí anda por ahí anda ya me me dijo que ahí andaba mi niño mi niño como ven ya voy a empezar es que hacer la flor y todavía estos no los tengo pero esta ya nomas es de hacerla así chicas lo que no me gustó es que bueno ya estaba seco si se detiene el video no se desesperen este va a continuar y ahora si ya no ya no se va a parar recuerden que nos tiene que quedar así eh a tratar de salarlas y abrirlas Chocolatito Endoc dice una disculpa maestra me enfermé y todo se me complicó pero estamos en contacto y si vienen a México antes de que yo ir me avisan claro que si claro que si y si me vienes y me voy contigo pegajosa como nadie una cosa es que te invite a ver que te pegues estamos en camino Lore Robles Torres buenas noches feliz año maestra hola hola Lore que tal feliz año feliz año muchas gracias así me va a quedar feliz año para todas para todas les pido una disculpa a todos los aquellos que no les pude contestar los pude leer su su mensaje porque de repente se paró y se me cuatrapiaron los mensajes eso era que te conectaras con el tuyo yo pienso que si pero de todos modos como que se detiene un poquito bueno al menos en el mio no se si allá en otro lado se ve bien mons martínez guau mis que gusto ay el gusto es para mi eh bella cusman de sosa hola mis feliz año hola hola hermosa feliz año mons mons martínez saluda desde orizaba veracruz un saludote hasta orizaba veracruz listo ya terminamos eso eh ahora viene lo bueno chicas aquí tenemos ya nuestras marta mier tarde pero sin sueño dice ay ya le iba a poner falta ya le iba a poner falta dije no 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 me puede hacer eso a estas a nuestras hojitas con el color magenta que también vamos a pintar la rosa agarramos tantito un poquito y le vamos a pintar nuestras orillitas un poquito nada mas eh no mas la parte superior o toda si no 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 nada mas no se si se alcanza a ver si si ok es nada mas para que le de tantito color para nuestra rosa que no se vea triste Martina Brambila maestra buenas noches que molde esta usando para la flor muy buenas noches ahi vamos ahorita Hilda Marta Reyes dice buenas noches maestra saludos desde Coahuila hola hola buenas noches esta Coahuila 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 que iba a decir ahorita que que estoy usando que que molde estas usando para la flor pregunta ah estamos usando el molde de la rosa mediana que es este nuestro cepalo mediano también conjugado también es la rosa conjugada y la hoja de alcatraz antes de que se me olvide porque si se me olvida es este para hacer nuestra hojita que es esta si bueno osea también aquí la tenemos mira nuestra hojita entonces aquí tenemos ya nuestras hojitas nuestros cepalos y vamos a hacer nuestro rosa sumio eh vamos a cortar dos pedacitos de foamy lo vamos a poner rosa y se la lara hola llegue tarde y mi internet está fallando pues no se que sea el suyo es el de nosotros pero creo que es este no se me caiga porque nadie lo va a mover este Lore Torres es la medida de la hoja la que tienes creo que esta un poquito mas grande es mas grande porque yo la saque con esta que es la hoja universal pero con la tapa de abajo osea la gruesa porque si yo lo corto con el molde me sale tu bien sabes que es este pedazo nada mas y yo la quiero mas grande tambien acá no este es porque no carga ya se volvió a conectar vamos a empezar a hacer nuestra hojita nuestra rosa Lore Torres dice ok muy bien recuerden que bueno aquí agarramos un pétalo para hacer nuestro botón y hacemos esto y hacemos esto para que se nos forme el piquito nos va a quedar así ok así me siento en las nubes grandisísima ponemos el otro carmenina gozares si se corta mucho si Hilda Marta Reyes se queda un rato en suspenso el internet si yo creo que es el de nosotros creo que vamos a tener que hacer algo abre bien la puerta a lo mejor no en serio abre bien la puerta la puerta así nos va quedando y metemos el otro para eso hay que cortar tantito aquí siempre hay que recortar un pedacito para que nuestro nuestro pétalo no se salga el el capullito de adentro que no se vea mas grande siempre hay que recortar tantito y ya empezamos a meter si se congela la imagen pero si se entiende Lore Robles si muchas gracias aquí se jala empezamos a meter carmenina gonzález carmenina gonzález estamos muy atentas de todas formas jaja si muchas gracias carmenina pero que no se desesperen no se oye no se oye no se como que se congela o se ve pixeleado o se ve así como empañoso eso te digo porque yo lo veo en el mio entonces metemos la otra son la vamos a hacer de 5 nada más nada más yo pongo pegamento si ustedes se fijan en la parte de abajo nada más no le pongo más más que abajo porque yo lo quiero que quede así abierta la flor pero todos nos vamos a acomodar ahora Francisca Zapata dice hola buenas noches maestra un poco tarde buenas noches no te preocupes tarde pero a tiempo todavía Hilda Marta Reyes Mónica Gómez Mónica Gómez se está trabando mucho luego veré la repetición está trabada yo creo porque se acomoda de acuerdo a lo que está transmitiendo uno creo que va a estar en dos partes porque hay una parte que se que se apagó el internet y empezó de nuevo estamos metiendo en el otro recuerden siempre hay que intercalar Lore Robles Torres que bonita rosa esta hay que yo acá le pego de abajo para que se abra más si ustedes la ven se empieza a abrir así Marilena Estrada Marilena Estrada hola hola mis la extrañé un abrazo ojalá y la haya pasado muy bien gracias bendito Dios también tú Marcela La Silva hola buenas noches maestra y producción bendiciones saludos desde Argentina hola Marcela que tal bendiciones feliz año llegando y repartiéndole a todo el mundo muy bien muchas gracias recuerden que yo siempre tapizo el alambre recocido con esta cinta y aparte de eso me da un poquito más de de grosor ponemos cinta es de la verde manzana pero no es la verde oscura eh Lore Robles dice chulis 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 vamos a hacer esto y vamos a meter nuestro cépalo así también que nos quede así y nuestras hojitas recuerden que las vamos a pintar tantito y vamos a volver a meter tantito así que nos quede bien reforzado muchas gracias Lorena Lorena Robles este Carmen González maestra ya voy a empezar con mi lista para mandársela gracias tú habla yo te atiendo ya sabes no, 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 no me peces eso el rato también yo voy a estar bueno después de que ya la tenemos así antes de abrir las hojitas vamos a darle un poquito de luz a nuestra flor lo pregunta Lorena Robles dice ¿hay algún tip para acomodar el cépalo? ¿cómo? ¿en medio de los pétalos? ¿o dónde está en en el espacio? o sea el cépalo ¿el cépalo? es el es el último el último abajo de la rosa ah, ¿sí? sí, abajo de la rosa de hacer tus pétalos ya pones tu tu cépalo tú lo, por ejemplo tú lo acomodas al revés sí puede ser así o puede ser volteado también o sea tú lo puedes poner así o lo puedes poner así también porque como trae un piquito entonces se va así y se acomoda hacia adentro entonces la diferencia la diferencia está en que vamos a pintar aquí nuestros pétalitos de una forma nada más en la orillita y no darle tanto se ve tan bonito o sea no crean que se ve barreteado ni ni nada se ve muy bonito ahorita se los voy a mostrar Marisol Campos saludos de Zacatecas hola Marisol saludos Ángela Guevara qué hermosa rosa queda muy bonita Lolis Lira Bautista dice hola llegando tarde disculpe qué color usó para la hoja para la hoja es el verde preparado hermosa es el el verde ahorita te lo muestro no sé si ya lo tengas después después de nada más es la pura orillita para darle un poquito de de vida para que no quede tan opaca sin poner tanto tanto pintura pintura y no lo puede hacer desde un principio esa parte lo que no me gusta es que se a veces se pueden manchar eso es lo que tiene la pintura ok pero sí quien la domine bien que sí lo puedo hacer también ángela Guevara dice que hermosa rosa gracias ángela Lore Robles ese verde preparado es una maravilla gracias maestra sí fíjate que sí o sea se ve muy el tono se ve muy muy bonito este en los colores pastel Elena León Valenzuela hola buenas tardes saludos desde Culiacán muy buenas tardes saludos un saludo hasta Culiacán en Sinaloa acá y así mira no se les mancha su su rosa y nada más lo que ustedes quieren pintar es lo único que se va a pintar ya vamos a terminar Ana María Alvisures Ortiz dice bendiciones gusten volver a verlos gracias 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 Ana María bendiciones para ti Ana María ya se calmó esto ya no ya no se ha vuelto a parar nada ay que bueno podemos que si continúe que si porque se desesperan y dicen no mejor ya vamos miren chiques como queda la rosa así si se ve si se ve se ve ahora pues ya en el arreglo pues ya se va a ver más bonita y y como les digo no necesitamos meter tanto pegamento para que se nos abra más la rosa porque también a veces están cerrada como que bueno hay de gusto verdad también mira dónde vas bueno entonces vamos a hacer la otra más rápida agarramos nuestro alambre dice Gloria Alicia Cano Moreno si quiero hacer pero que quieres de puro alambre y pintura si se puede claro que si se puede como lo que usted guste que quiere pedir puro alambre y pinturas lo que lo que ocupe te podemos enviar no hay problema eh si mandame un mensajito por whatsapp y lo que ocupe es si se ve hermosa dice Louris Lira María, María E. Cerencia Cervantes, hola un gusto bendecido gracias, gracias bendecido 2023 igual igual para ti cuál es el molde de la flor pregunta es el de la rosa mediana la conjugada ahorita te la muestro recuerden aquí hacemos nuestro plieguecito luego ya aquí cerramos cerramos de vuelta solita se va formando la rosa no necesitamos tanto para formarla sola, sola aquí nada más apretamos si ya nos falta tantito pegamento pues eso lo ponemos tantito para que nos dé la forma acá vas adentro no vas afuera entonces acuérdense que vamos a cortar aquí en la colita un pedacito ¿sale? siempre siempre para que no se nos vea fea la rosa empezamos a meter un pedacito ¿sale? un pedacito ¿sale? un pedacito Ya se lo va acomodando. De la pregunta que te había hecho ¿Quién? Lore Robles. Que el tip para acomodar el céfalo que es en medio de los pétalos o donde está el espacio, preguntaba. Ah, ahorita te voy a... La rosa, ¿le puedes decir dónde van los pétalos entre unos y otros? Estos ya sabes que se van a intercalar siempre, ¿verdad? O sea, tú metes uno y entonces el otro te tiene que quedar aquí. El otro pétalito aquí. Por ejemplo, aquí está, así. Para que... Aquí te acomodas en medio de los demás y ya te va a quedar ¿para qué? Para que haga continuidad y no se vean los pétalos encimados. Uno sobre el otro. Porque luego sí como que quedan encimados. No, tienen que ir intercalados. Ya vamos a armarlo, ¿eh? Espérenme. Aquí ya metemos esta otra. Y entonces, como les digo, yo aquí ya y hago esto porque yo me gusta que se abra la rosa. Y así te queda abierta la rosa. Y ahora la parte del... Ah, bueno, te vas a ponerle... Ya si tú quieres, por ejemplo, aquí adentro, que no te quede blanco, le puedes meter tantito rosa, un poquito, nada más bien difuminado, para que ya le dé otro color a la rosa. Entonces, como vamos a pintar... Una vez la vamos a pintar para terminarla pronto. Muy bien. Recuerden que nada más es la orillita y con la poquita que pusiste, con esa vas a tener que terminarle, no estar poniéndole tanto para que no quede fea. Y con la pura puntita de la esponja le vamos a dar. Isabel Rodríguez, y si la hago rosita, ¿qué color le puedo difuminar? Puedes difuminarla con blanco, te queda muy bonita también con blanco, o puedes, este... O un rosita pálido le metes un rosita más fuerte. De hecho, hasta el amarillo le puedes meter, pero hay varios amarillos, ¿eh? O sea, hay más claros, hay más oscuritos. También es cuestión de buscarle. Ahorita les voy a enseñar una que hice con el molde de la vinca, de la flor vinca. Y, este... Van a decir por qué ese color, pero es que me encanta, la mía sí. Dice... Se lo voy a mostrar. Dice María Ceni Cervantes, extraordinario. Alejandro Galván, ¿qué color de foamy estás utilizando? Blanco, es blanco. ¿Para la rosa? Para la rosa es blanco, y para las hojitas, y el céfalo, es amarillo... Amarillo bebé, le dicen, se me hace. Amarillo bebé. ¿Es este? Ajá, sí. Ah, mira. Es este, amarillo. Es el... Paja, ¿no? Amarillo paja, o algo así. Sí, algo así. Es el más palidito, pero se ve muy bonito el verde en ese, en el... en el beige también. Ya hice también un arreglo en el beige. Quedan muy bonitos. Dice Gloria Alicia Cano Moreno. Te lo voy a decir exactamente como dice. Señora linda, bonita, sube, hermosa, guapa. ¡Ay, no! Podría hacer una clase de Lirio del Valle mini, por favor. Lirio del Valle mini. Ajá. Es que le compré moldes a su hijo. Y no lo has hecho. Hijo, Ricardo, para yo trabajarlo, diga. Sí, ¿cómo no? Si lo hacemos, sí. Diga que sí. Sí, claro que sí. Bueno. Así que va nuestra flor. Entonces, hoy te íbamos a armar, ¿eh? Vamos a meter. Ah, esto es lo que yo les decía, a ustedes era así. Sí, explíquenle. ¿Cómo queda? Así. Mira, queda como una y cómo queda la otra. Ajá. Pero ahora a mí, como la quiero así, más abierta, a mí me gustó ahora así. ¿Por qué? para que no me la estorpeen y me la cierre para reír. ¿Sí? Ajá. Ok. Buenas noches, Ana María Escobar. Buenas noches. Buenas noches. Que este año sea de muchas bendiciones. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Elena Estrella. Buenas noches, maestra. Un saludo y feliz año. Hola, hermosa. Feliz año. También para ti. María Eseni Cervantes pregunta, ¿toda la pintura es de óleo? La que estoy echando en la flor, sí. Pero acuérdate que la de las cejitas, si el sepa, lo es acrílico. Es de la otra, jaja. Ajá, es la acrílica. Sara Chávez. Hola, buenas tardes. Qué gusto de verla. Tenía mucho que no la miraba. Aquí andamos, aquí andamos todavía, eh. Gracias a Dios. Lore Robles, hermosa. Ok. Ok, ok. Ok. Sí, ahora sí, espero que haya respondido a tu pregunta de la que preguntaste por lo del sépalo y de las hojas. Ojalá y sea eso. Ojalá ya con esta otra le agarraron la onda para. Si no, pregunta otra vez y ya la vuelvan a explicar. Es así. A veces que sea necesario. Metemos nuestra cinta. Que quede hasta el fondo. María Nuca. Bendecida noche. Dios los guarde. Muchas gracias. Igualmente. Carmelina González. Maestra, gracias por enseñarnos tantas ideas hermosas. Gracias, hermosa. Gracias. Gracias también a ti. Eres bien linda, eh. Bien linda. Gracias. Lore Torre, Lore Robles Torres. Sí, muchas gracias, hermosas. Gracias, mi madre. Yo creo que todos lo hacemos con gusto, este, de, porque también nosotros estamos aprendiendo. Yo digo, también estoy aprendiendo, eh. María Elena Estrada pregunta, ¿es otra mesa, Miss? Ay, no creo que lo creí que se iban a fijar en eso, si estoy estrenando mesa. No, dejen que termine bien de arreglar. Chocolatitas, maestra, ¿ese molde es el que tiene como costillas para los, en los pétalos? ¿Cuál? ¿El de la, el de la rosa? ¿O cuál? Eh, no, no sé cuál esté, por cuál esté preguntando. No sé cuál, ¿a cuál te refieres, Chocolatito, si me dices? Lore Robles, muchas gracias, bendiciones. Gracias. Maestra, producción, me sorprendieron. Qué gusto verles, qué hermosa rosa. Gracias, gracias. Muchas gracias. Están aquí aguantándome. La señora es la de todo. Es la que hace las flores, hace todo. Yo nomás estoy platicando aquí con ustedes. Está de argüenza. El puro argüenza y yo. No se crean, chicas. Acuérdense que, que aquí nuestro tallito también le vamos a pasar con el rojo, con el que pintamos la flor, para que se nos pinte tantito y no quede verde. Queda bien bonito, eh. Bien padre. Si no digo yo quién. María nunca dice, ¿me puede mandar el catálogo de todo lo que venden y los moldes grandes? Claro que sí. Este, nada más. Tengo un mensajito por WhatsApp y con gusto. Bueno, entonces vamos a armar, eh. Que está muy sencillo, porque ya esto ya era todo. Loli Lira va a utilizar, ¿qué colores son para la hoja o para la pintura preparada? ¿Qué colores? Son este, amarillo, café y azul celeste. Chocolatito, es la que se está trabajando, es la, es la que te está pidiendo. Ah, no. Aquí tenemos este, pues le ponemos tantito fallaje y de acuerdo también al color, para que se nos vea bonito. entonces empezamos con los grandes. Sara Chávez pregunta, maestra, la cinta blanca que usa primero, ¿es cinta normal de la que se usamos para pegar? Eh, no. Es la masquina, la masquintec. ¿Es cinta masquina? Es la de papel. De papel. Ajá. Gloria Alicia Cano Moreno, es que ya intenté hacer el lirio del valle y como es profundo no me sale no me sale y se agarra llorando como el, como el Kiko. Ah, como el chavo y esperaré su clase. Ok. Claro que sí. Yolanda Tavares dice, saludos maestra hermosa. Hola, hola hermosa. Qué gusto. Carmelina González, pero usted con todo respeto tiene voz de locutor. Ay, por favor. Uy, no, 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 nada de eso. Como de locutor, de locutor de hace como unos sesenta años. pero muchas gracias. María Ceni Cervantes, precioso trabajo de la maestra y también de un gran apoyo a leer y compartir sus mensajes. Muchísimas gracias, María. Marilena Estrada, ya era tiempo de otra, la otra bailaba tanto y su trabajo ya lo había desquitado. Ahora, ojalá y le compre su silla, se lo merece. Sí, ya iba la silla, no me la dejó bien alta. No me la huele. Es que, pues quiere que se la ponga de más, me dijo, más alta, pues yo se la puse más alta, pero como no vino a ver si estaba o no de la medida, pues entonces yo así la dejé. ¿Y estas chicas? ¿Cómo les gustó? A la próxima va a ser más chaparrita. ¿Les gustó? No, díganme. Mire, pero apenas se ve. No, tú, cuando lo pones ahí, tú apenas te ves, así estás bien. No, pero yo a mí me interesa que vean la red. Claro. No me interesa o sea, yo, pero vean, queda bonita, miren, vean el matiz de uno con los textos, cómo quedó. No sé si se aprecia bien ahí, pero bueno. Ahora les voy a enseñar este otro. Mientras voy leyendo lo demás, ¿eh? Lore Robles Torres, mejor, se lo compró, se lo compró, maestra, le sale muy bonita la mezcla de la pintura compuesta. Ah, sí, sí, sí. Este, de todos modos, miren, en la parte de atrás, ahí donde está, se ve el número de teléfono, el 477-244-5702, manden un mensaje por WhatsApp y las atendemos rápido. La, la pintura, si la quieren ya hecha, también se la podemos mandar igual, ¿sí? Marisol Campos, es que estoy buscando los mensajes, se me, se me revuelven. Le está quedando hermoso, María Fernández, está hermoso. Martina Brambila, ¿usted vende la pintura preparado? Sí, sí, sí la, sí la tenemos. María Ceni Cervantes, precioso, Carmenera González, maestra, quedó hermoso. Isabel Rodríguez, está hermoso, que le digo, mis, todo lo que hace, está hermoso. Muchísimas gracias. Si las, si las está viendo, eh, la está escuchando, aquí está a un ladito, la mamá está arreglando una, una flor para poderles enseñar. Paula Wissart, está matizado, ese matizado quedó precioso. Y pueden matizar tú con el color que tú quieras, ¿qué traes? Es que no termina, pero bueno. Es que no termina, es decir una cosa, a ver, échale, échale. Vean este otro, todavía no lo terminamos, chicas. Vean en los botones, es de pura pasta flexible, hechos a mano, como les digo, ustedes pueden hacer todo, todo, todos los arreglos, nada más, ese champo le ganas. Hilda Marta Reyes, precioso, precioso, Ángela Guevara, quedó fabuloso el arreglo, chulo de bonito, muy bien. Marta Pineda, buenas noches, maestra, mostrarme, muéstrame, pueden mostrar el cactus, porfa. ¿Cuál cactus, hermosa? El cactus, un globillo, lo que pasa, que apenas voy a empezar a hacer los cactus, esas son muestras, y de ahí ya me voy, me voy, me voy. Chocolatito, no, le quedó muy hermoso, muchas felicidades, Isabel Jiménez Huerta, maestra, ¿tiene a la venta alambre? Sí, sí hay. Alambre forrado, mándame un mensajito, sí tenemos, mándame un mensajito, por favor, y este, yo te digo, y te paso todo, la información. Sí, de nuevo, el espacio, el número, el número de teléfono, es el 477-244-5702, por favor, mánden un mensaje, y ahí les contestamos, todo lo que les gusten, Dulces Delicias, ¿en qué es donde iba? Isabel Rodríguez, Bello, Bello, Dulces Delicias, le quedó hermosísimo, Marta Durón, ¿me puede dar su número de WhatsApp? Es el 244-5702, 244-5702, Lore Robles Torres, wow, quedó hermoso. Es que chequen, o sea, no es, no creo que se vea así, que la pintura, la, este, sobrepuesta, no, no, este, quedó muy bonito, hay veces que yo los veo mejor en, en físico que en las fotos, porque luego los veo en las fotos, y ahí digo, no, no están así. Marta Miel, es la verdad, todo, todo le queda muy bonito, Ángela Guevara. comadre, si no me dices, te quiero. Le decimos, no, la comadre Valera, vas a decirle, sacas cada cosa, así, así se dice, ideas, chicas, que tenga ideas, para el 14 de febrero, que quieran, hagamos, este, con monitos, con ositos, con, no sé, hay tantos arreglos, ahí me mandan un mensajito. La pregunta, Ángela Guevara, ¿es la flor pinca, en el otro arreglo? La verde es la vinca. Así es. Sí. Ana María, Alvisueres Ortiz, qué hermosa, qué hermosura ese verde, Loreto Rogestores, el centro del botón, cómo lo hizo, ¿de cuál centro? Con la pasta, del botón, del botón del que acaba de hacer, de la, de estos, o de la vinca, de la verde. De esta, es pura pasta. Puedes hacerlo, con una bolita de unicel, y, muestra la otra, es que se nos alcanza a ver, porque está muy alta. Esa otra, esa, 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 aquí están, me tiene, son muchos botones, me puse muchos botones, porque de hecho, mira, aquí está, entonces, este, y no, no quedan, pesados, quedan livianitos, puedes utilizar, hasta un, un pedacito del minio, una bolita del minio, le pones, haces tu, tirita, bueno, luego, les voy a decir, cómo, para que más rápido, lo hagan. América es estética, dice, muy bonito, más tarde, miro completo el video, no me había tocado, el en vivo, saludos desde, Ensenada, saludos, 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 mucha inspiración, gracias, 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 América, este, nada más, creo que, el video se cortó, y, empezó de nuevo, entonces, se me hace que va a estar en dos partes, para que tenga cuidado, sale, vienen los, a lo mejor vienen los, en dos videos, glorieliza, cano moreno, como, es el centro, de la flor, vinca, me muestra, si, como no, mira, la voy a sacar, porque, de hecho, o te digo que todavía no la termino si ustedes se fijan Sirenita acaba de hacer la arruca en rosa o sea de tantas formas que se puede hacer con un molde, una flor se puede hacer así se puede hacer así como la azucena como se llama, nada más puedes cortar tres, con tres pétalos la puedes hacer y ya los demás de tres se hacen muchos, muchos arreglos con un molde nada más hay que saberlos acomodar y Sirenita le queda muy bonita la rosa que la hizo aquí como con un de este de la magnolia y yo aquí le puse pistilos dice María Elena Estrada dice todo un estuche de monerías Miss para que vea a su esposo que no es cualquier cosa de mujer no me la huele por favor Marta Pineda es que el que está abajo del número el que está abajo del número ah el ah porque te digo que sí, 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 sí ya lo, ya ahorita ya le encuentro este sí sí lo hice yo este sí está hecho con espinas de normales de espinas de naturales sí, naturales ajá este cactus entonces este vamos a hacer varios cactus que tengo en mente y mira les ponen sus piedritas le ponen sus caritas las macetitas las compran más baratas así de barrito y ya nomás las pintamos y mira les pintamos sus ojitos y ahí las acomodamos Lore Robles Torres maestra ya los extrañaba muchas preguntas perdón sí, no, no te preocupes aquí estamos hasta que nos cansemos este Martina Brambila este arreglo qué molde es y qué color es el Fomi el de la rosa el de la rosa esta pregunta Martina el de la rosa es Martina el de la rosa es color blanco el Fomi y lo pintamos con el amarillo claro de la marca OLE y lo y lo terminamos de difuminar las orillitas con color magenta también de la marca OLE si tú te fijas mira ni las manos se mancha uno o sea hay que tener nada más mucho cuidado y no queda ni manchada la flor no queda absolutamente nada queda muy bien y este las hojitas la hicimos con el verde preparado que es este que yo preparo hasta por botes grandes es este y con el Fomi amarillo acuérdate que a este modelo le pintamos también las orillitas de la misma pintura de este para que se nos hiciera un contraste entre follaje y la flor y todo dice Ana López hola muy hermoso todo lo que realiza gracias por enseñar gracias gracias Rosicela Lara quedó hermoso Francisca Zapata que hermoso maestra Martina Brambila el verde que molde es y color este este molde este molde esta flor esta flor es blanco el Fomi también pero está difuminado con el amarillo ese verde pregunta Lórez Robles que si el botón es de la Vinca estos verdes que hay ahorita de la Vinca el botón el botón no el botón es hecho a mano ese no lo haces con la Vinca lo es hecho a mano de pasta con pasta flexible y este y la flor es con la Vinca es Fomi blanco con un verde de este que viene el día que hay en el óleo hay en todos viene este amarillento y en la primera capa hasta si la cerramos y ya las demás son abiertas son tres nada más y ya mira pero si este pistilo es muy chiquitito yo tengo también un pistilo muy chiquitito es el que le metemos pero le puedes meter del que tú quieras ¿sale? ok vamos a ver Chocorro Urbina usted vende el gollete ¿cuál es el gollete? déjenlo ahí si no lo entendí ¿cuál es el gollete? ¿dónde está mi pasta? déjame ver si tengo aquí mi pasta Carmelina González maestra buenas noches que Dios bendiga buenas noches Carmelina aquí tengo pasta déjenme ver América S estética sí gracias Isabel Rodríguez sí yo lo compartí yo lo la revisé dos veces María Bautista Bello maestra Marta Mel se sacó la lotería compadre ay comadre ni me diga eso no ya me quería regresar ya me quería regresar pero y yo la quería regresar hace mucho tiempo a su casa nada más que no me la recibieron me la mandaron para atrás y ahora te aguantas y pues ni modo acuérdense que pintan su ¿cómo se llama? su pasta del molde del color que ustedes quieran y miren tan fácil que agarran una bolita así y qué es lo que hacen nada más así así y se va formando qué es lo que hago yo aquí le doy forma lo voy torciendo lo voy torciendo porque yo lo quiero así para que tenga algún cuando lo pinto queda un detallito y ya cuando le meto yo el así hagan de cuenta que así está ya su su de este ¿cómo se llama? su botón meten su alambre tan fácil ahí no tengo ni un ni un de este con el más chiquito del sépalo conjugado que viene saliendo aquí está con este chiquito sacan su plantilla su molde y es el que le van a meter ya nada más aquí le hacen sus cortecitos lo pintan este hasta así fresco lo pueden pintar yo lo pinté de verde y de la orillita de aquí del piquito le puse de este color para que hiciera contraste y se viera más claro pero así lo pinté y yo aparte le pongo otra pintura más oscura que viene siendo el este verde olivo le pinto le pinto le pinto y aquí ya esto es más clarito con este meto mi mi sépalo con su alambre y ya está mi botón ¿cuánto me tardé? nada chicas a veces me tardo yo más en hacerlo con molde porque lo molde digo si le sirve a muchas si esto a veces es para ventajar pero que lo que yo para mí es me entretengo más porque lo tienes que acomodar nada más lo sacas del molde y lo vas a meter tienes que acomodar marielena estrada ahí van si no la chifro yo ¿quién más maestra? no pues sí pero la chulera de más la chulera de más más bien Mary Vázquez ¿qué color utilizó en la flor verde? en la flor verde utilicé blanco y fue mi blanco y con esta pintura a las orillitas las orillitas de la flor lo difumine con blanco porque tiene blanco pero con este óleo no sé si se alcanza a ver ahí o sea aquí todo esto de aquí tiene blanco sí, sí se ve y se alcanza a ver poquito y tiene también un poquito difuminado hacia adelante Ángela Guevara dice yo hice la vinca en una pluma y le di un ligero pellizco a cada pétalo quedó muy bonito sí es que ese molde está muy bonito y muy práctico para hacer muchas flores cualquier molde o sea se presta para estarlo inventando ahí ya de un molde de otro Ana María Elviso de Soltis qué bello tan natural ese cactus sí, fíjate que sí sí se ve muy natural y fui y me traje porque aquí hay muchas espinitas hasta eso y unas ramitas ya Pim Pili dice bonito año andaban desaparecidos dicen aquí andamos Pili feliz año también para ti Marta Pineda gracias está hermoso Pim Pili cómo los he extrañado también yo a todas gracias gracias Yamina Razok te manda corazones celebraciones chicas hola Miss es la primera vez que la veo hermoso trabajo de dónde es bendiciones de León Guanajuato somos hermosas de aquí transmitimos los días lunes a las 7 normalmente ahora sí vamos ya agarrar ya vamos a empezar a hacer los videos normales Yamina Razok te manda un abrazo y mucho corazón Pim Pili tendré que ver la repetición Dana Barrera tiene catálogo de moldes claro que sí manden un mensajito manden un mensaje por favor al 2477 244 5702 ahí se ve en la pantalla el número de teléfono por favor manden un whatsapp y todo lo que gusten ahí los se los podemos este contestar por favor socorro urbina follaje follaje ya me puse lentes no lo entendí pero que bonito porque ya puede ver bien Juana Sandoval hermoso trabajo gracias me encantó felicidad saludos desde Nicaragua un saludo hasta Nicaragua gracias hasta Nicaragua un saludo que muy grande Martina Brambila que número es el verde es el preparado hermosa pero es preparado es el que se prepara con el amarillo amarillo café y azul Lore Torres dice gracias maestra que bella gracias por compartir su conocimiento gracias a ustedes por acompañarnos yo también la chuleo gracias Pili te había extrañado que bonita flor verde Gloria dice a Carmen Moreno ella es hermosa linda bella chula y preciosa porque me la porque me enseñará a ser el lirio del valle verdad todo por eso y todo por el lirio que tal si no te lo voy a enseñar ay a mi me ha dicho no 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 te voy a poner todo lo contrario así lo vamos a hacer lirio del valle déjalo porque luego al rato ya no me acuerdo de cual lirio no pero si lirio del valle yo si me acuerdo Magdalena Estrada este bendiciones gracias saludo Yamina Razov puede mandarme catálogos por favor claro que si Yamina manda por favor un mensaje solamente al por whatsapp al 244 5702 al 477 244 5702 ahí se ve en la pantalla este manda un mensaje y ahí te mandamos todo lo que ocupes pregunta Marilena Estrada ¿cuál molde usó para las rosas? el de la rosa conjugada la mediana ese es el que usamos Lupito Valle le quedó muy bonita maestra recuerden que le pueden meter hasta 3 hojas 3 pétalos nada más y queda bien bonito también Primpili dice que bella porque si jaja ok no tengo no tengo número que no tiene número no tienes número no te entendí Poli Medina saludos mi prima hermosa yo la prima te espero a ver Carmelina González maestra que molde es el es el del 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 cactus el del cactus el del cactus me parece que no no lo tienen este pero es lo más fácil que se puede hacer porque son puros gajitos los vas pegando le vas metiendo las espinas abre los gajitos haz de cuenta que son gajitos de sandía metes las espinas vas pegando vas pegando y ya de acá pegas al centro y le metes algodón yo le metí algodón para que quede hinchadito como inflado ¿verdad? como infladillo creaciones chicas dice yo también espero esa clase del hirio del valle Mari Molina hermoso arreglo felicitaciones desde Mendoza Argentina un saludote y un abrazo para todos los de Mendoza Argentina y todo Argentina porque este este es de pasta flexible vean la diferencia luego se ve hay de mucho no y de pasta no es de fondo hay muchas cosas que podemos hacer chicos Yamina escribe escríbelo yo en España es en León Guanajuato México 4772445702 ok ahí te voy a mandar el mensaje este lo estoy mandando desde otro teléfono pero ahí te voy a mandar le estás mandando el número de teléfono del cual quieres necesitas mandarlo por favor Gisela Jara espinas de cactus como las hizo maestra pues que son originales son de espinas espinas normales son no se son de huisache que puedes se me dice que si son de huisache que las puedes hacer con palillos también le metes palillos y te queda un poquito más gruesa pero ay gatito pero este yo le puse espinas espinas naturales de hecho yo me la llevé un tiempo a la oficina y la dejé ahí en el escritorio y me preguntaban que si eran palillos y les dije a ver tientale y entonces ya que se picaron dijeron no están bravos es un día de veras entonces pero si si cuesta trabajo porque hay que cortarlas todas hay que volver pegarlas verdad todo es trabajo pero son de veras no son palillos bien este ya terminé ahora si se acabaron los mensajes bueno chicas pues entonces este nos vemos gracias gracias por estar aquí por acompañarnos que bueno que les gustó la regla entonces nos vemos el lunes el lunes el jueves en cuatro días ¿cuatro? rápido ¿verdad? sí algo así es que allí la veo la flor muy artificial y acá se ve diferente no más bien es que se ve bueno en el mío se ve diferente Chene Alonso gracias maestra Dios los bendiga pues muy buenas noches a todos Dios los bendiga a todos y muchas gracias por acompañarnos y qué bueno que están bien y este que pasamos un feliz navidad y feliz año y aquí estamos de vuelta gracias a Dios y esperamos espero ver no vernos pues sino que escucharnos pronto escucharnos el día lunes a ver qué intentamos o a ver qué qué hacemos si si ya para lo del 14 de febrero porque ya está aquí se van los días muy rápido mucho muy rápido ok bueno entonces este gracias y que pasen bonita noche todos que descansen gracias bye hasta luego